Se ha hecho pública la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que afronta el fiscal ad hoc del caso Lavallato, José Domingo Pérez. Según el Ministerio Público, el fiscal tendría un desbalance patrimonial de más de 131 mil soles en cinco años. Ha realizado en los últimos siete años fuertes retiros de dinero, los mismos que exceden sus ingresos mensuales. Un estudio pericial determinó que solo en mayo del 2021 Pérez dispuso de 24 mil soles en efectivo superando los 14 mil soles que percibe mensualmente. Los documentos han sido presentados en un programa de Willax y reconocen como antecedente del presunto desbalance la compra de un vehículo valorizado en 76 mil dólares y un departamento con estacionamiento en Miraflores. El parlamentario de Fuerza Popular Héctor Ventura hizo un anuncio respecto a la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el fiscal José Domingo Pérez desde mayo del 2024 por parte del Ministerio Público. El Congreso indicó en su cuenta de X que solicitará ante la Comisión de Fiscalización que se inicie indagación respecto a este caso e instó a la Fiscalía a iniciar acciones inmediatamente. Según el Ministerio Público, el fiscal presenta un desbalance patrimonial de más de 131 mil soles en un periodo de cinco años entre el 2018 y el 2023. Además, se ha identificado que ha realizado retiros que exceden sus ingresos mensuales. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!